Aprovecho ya también para presentar a Alberto Arriazu, que es catedrático de secundaria de Tecnología y Sistemas Electrónicos, director del IES Navarro-Villoslada desde julio de 2004, responsable de calidad del IES Navarro-Villoslada y jefe de departamento entre 1999 y 2004, y, entre otras cosas, coordinador de las redes de calidad de los institutos públicos de Navarra entre 1999 y 2004, asesor de formación del Departamento de Educación, evaluador senior del modelo de gestión de la calidad de FQM, formador en temas de gestión de la calidad de educación y proyectos estratégicos y de dirección, y presidente de la Asociación de Directores del Instituto de Navarra y presidente de FEDADE, la Federación Estatal de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos desde 2014. Bueno, yo voy a contar un poco de experiencia de cómo tratamos de que todas las personas tiren hacia el mismo sitio, ¿no? Tratamos, y no lo conseguimos muchas veces porque el profesor es muy variado, la administración no ayuda, a veces desayuda con muchas leyes, con muchas normas, con muchas cosas, y porque tenemos los centros muy poca autonomía de gestión, ¿no?, real, y es una pena porque nos debería, deberíamos tener más, las direcciones deberíamos tener más autonomía, más capacidad de decisión para poder llevar a cabo proyectos interesantes como nos acaban de presentar. Pero bueno, aún así todo, pues, se hacen cosas, ¿no? Bueno, nuestro centro es un centro público, como pone ahí, que se creó en el 71, por tanto ya hace años, pues tenemos, pues como veis, unos mil alumnos, 900 y pico por la mañana y 100 y algo por la tarde. Los de nocturno son adultos, o sea, es otra cosa, ¿eh? Yo me centraré en los 900 y pico de por la mañana, que son los que realmente, que hay 94 profesores, 15 de personal de administración, etcétera, ¿no? Ese es nuestro centro. Cuando digo, según claro, somos de una comunidad aparentemente rica, ¿no?, de las de España. Cuando era de 94 profesores, habrá quien diga hoy, muchos, pocos, regulares. Se podían quitar 6 o 7, porque tenemos una reducción de mayor de 58 años y tenemos un claustro muy, muy mayor. Somos un centro del centro de Pamplona, con mucho prestigio, y entonces el que viene aquí nunca se va y para venir hay que tener mucha milí. Hay que llevar muchos años, entonces, pues la población, muchos años de trabajo, la que viene trasladado, claro, los que vienen interinos, pues evidentemente de toda hora. Y encima nuestro alumnado es muy, muy variado. Estamos en un barrio de una zona media, bueno, hay de todo en el barrio, pero una zona más bien media, incluso de un nivel socioeconómico medio alto. Estamos rodeados de centros concertados. En Pamplona, en Navarra, los centros concertados se conciertan desde los 3 hasta los 18 años. Entonces, estamos rodeados de centros concertados. Nuestra zona está llena de colegios. Y entonces es curioso porque nuestro centro de un barrio que tendrá más de 50.000 habitantes, nos vienen 400 alumnos y de fuera del barrio nos vienen 500. Nuestro centro sería un centro de 400 alumnos si solamente acogiera alumnos de los del barrio. Pero nos vienen, tenemos, yo no sabía ni que teníamos tanta gente, de, estoy emocionada, alumnados de 49 códigos postales diferentes. Yo en Navarra pensaba que no había tantos códigos postales. De 46 localidades y de 56 centros de procedencia. Creo que con esto un poco podéis ver la diversidad que tenemos en el centro. Y bueno, y esto son, pues por poner, procedencia de los alumnos de 32 países y 56 centros escolares. Bueno, cada uno con su mochila, como decías, y cada uno con sus vivencias y cada uno con sus expectativas. Que muchas veces no coinciden las expectativas con lo que debieran coincidir, ¿no? Bueno, somos un centro, pues esto también pasará como en todos los sitios, 30-40% de profesores nuevos, que en nuestro centro es fácil de sumar. Somos 94, pues 30 profesores nuevos. Cada año. Esto es un hándicap tremendo para cualquier proyecto. Pero bueno, es lo que hay. Y lo que os decía de que somos mayores se ven los de los porcentajes catedráticos. Que es para bien y para mal. O sea, viene bien y viene mal. Sí que hay unas características. Somos en un centro que siempre ha habido un equipo directivo elegido. Siempre, en los 40 años de existencia. Y los equipos directivos han durado. 10, 12, 13 años, 14 años. Y eso se nota, ¿eh? Entonces, en los claustros y ahora seleccionado por los sistemas de selección que hay ahora. O sea, quiero decir, que se han presentado, quiero decir, que no han sido nombrados por la administración. A eso me quería referir, ¿eh? En distintas formas de hacerlo, ¿no? Y aquí somos muy individualistas. Me imagino que esto es una impronta del profesorado. Todavía tenemos aquella remora del maestrillo, su librillo y la libertad de cátedra. Y eso hay que eliminar, ¿no? Bueno, estos son los minutos de la publicidad. Pero esto nos vino muy bien a nosotros. Apertar de la cantidad de éxitos que ya hace tiempo que no nos presentamos a nada. Ya tuvimos muchas cosas. Nos vino muy bien para ganar en autoestima. Os recuerdo dónde estábamos. Somos un centro rodeado. Perdíamos, a finales de los 90, perdíamos 100 alumnos al año. Íbamos claramente al cierre. Ya hubo un viraje. Porque apostamos, apostaron, yo acababa de llegar entonces, los que estaban antes que yo, apostaron por dar un viraje, por empezar a aprender sistemas de gestión, por mejorar nuestra forma de funcionar, darnos a conocer, mejorar nuestra autoestima. Porque como a los chavales, los que funcionan bien son los que tienen alta autoestima, los que se consideran a sí mismos bien, ¿no? Pues a los centros educativos les pasa lo mismo. Tenemos que estar orgullosos de ser docentes de un centro educativo. Y tener un sentido grande de pertenencia. Bueno, pues esto nos ayudó, simplemente que no veáis mal. Pero, un centro educativo. Las llevo poniendo años estas transparencias. Me imagino que os pasará, ¿no? Modelos lingüísticos. Nosotros tenemos también el de Euskera, en Navarra, para incrementar lo que tenga aquí en Valencia, o en Cataluña, o en Galicia, ¿no? Pero bueno, pues eso. Optativas, itinerarios, cambios de normativas, enseñanzas individualizadas, tecnologías, tutorías, orientaciones, horarios, actividades transescolares, inmigración, negociaciones. Esto era antes de los recortes. Lo dejo aquí, porque recuerdo, para que veáis lo de la comunidad rica y tal, ¿eh? Que también afectó. De 115 a 94. Con los mismos alumnos y con las mismas historias. Bueno, 18, ahora hay 15, o sea que hemos bajado. Este año, 36%, es 870 y 40. Y falta, pues, no, de reconocimiento, etcétera, ¿no? Luego, mala imagen, todo lo que está mal, ¿no? Cualquier cosa que veáis mal hay que cambiarla en el colegio, ¿no? En los institutos. No os digo nada, yo ese tema del bullying, que los que estéis en secundaria, pues, os estará afectando gravemente. No el problema del bullying, que el problema del bullying es algo que hemos tenido siempre. Bueno, bullying, acoso, como sea. Si no, esta repercusión tan bárbara que tienen los medios, ¿no? Competencias básicas, claves, direcciones, etcétera. Se busca un puesto para dirección. ¿Hace falta? Profesor, que pueda. A ver si os suena, ¿eh? Hacer más con menos. Pacificar grupos rivales. Incorporar a los que van por libre. Aceptar sin interpretaciones malévolas. Aguantar niveles mínimos de apoyo. Procesor grande de volumen de papel. Trabajar a las extras. Y dice, cara, que venga mal, ¿no? Si todo esto, sí. Pero todo esto se ofrece incorporación y carta blanca para innovar, pero sin gastar un euro. Sin tener ni voz ni voto en el personal que se le asigna. Y sin ir a las supercarias de los ríos y de abajo, ¿no? Esto somos nosotros, ¿no? Los enteres reconocidos, ¿no? Bueno. Pero algo se puede hacer. Y nosotros ya también hablamos de esto, ¿no? De centros conscientes, alumnos competentes. Esto es como una especie de título que nos hemos puesto. Porque todo lo que se hace en un centro educativo tiene que hacerse de manera consciente. Porque lo que no es consciente es inconsciente. Es una tontada, ¿verdad? Y, por tanto, incontrolado. Lo que pasa en los pasillos, lo que pasa en los intermedios, lo que pasa en las excursiones, lo que pasa en clase, que también debe ser consciente y no cada uno a su libre arbedrío. Todo hay que hacerlo así, ¿no? Entonces hay que organizar. Y para nosotros, por ejemplo, el currículum de un alumno no es la suma de asignaturas que imparte, sino de experiencias que el centro procura porque considera que tienen que ser vividas. Y por eso hacemos muchas más cosas, lo mismo que ellos, y como muchos otros, supongo, que impartir clases, ¿no? Incluso el impartir clases tenga que ser una experiencia que tenga que ser vivida, ¿no? Que apetezca ser vivida. Bueno, y nos tenemos que preguntar. Yo les digo siempre, lo he traducido en navarro es pa' qué, ¿no? Pa' qué estamos, pero bueno, vamos a ver aquí pa' qué estamos, pa' que no me digáis nada. Yo esto siempre es una cantinela que la digo a todos sitios donde voy. Nosotros, profe, cuando la gente se queja, cuando dice, ¿pero tú pa' qué estás? ¿A ti por qué te pagan todos los meses? Es una buena pregunta que nos podríamos hacer constantemente, ¿eh? Y hay que combatir el individualismo. Las decisiones individuales sin reflexión del para qué. Los últimos días de clase, en los institutos, cuando ya todo el mundo parece ser que si no pones el examen, todos los días, todos tendrían que poner los exámenes a última hora del último día de clase, ¿no? Porque si no parece ser... Y entonces a todo el mundo se le ocurre. Ah, pues no. Es que como yo había terminado, les he puesto un vídeo. Muy bonito, ¿eh? Sobre el tema de tal... Ya, ya. Y tú uno, y este otro, y este otro, y este otro, y se han pegado seis horas viendo vídeos. Mira, yo como me quería llevar muy bien y quería las relaciones interpersonales y tal, hemos hecho un almuerzo. Joder, seis almuerzos, ¿no? Se nos van a engordar aquí los chavales. Pues esto pasa en los centros. La gente toma decisiones individuales. Y no puede ser. Incluso una buena práctica también metodológica, que las hay. Nosotros este año tenemos un profesor que ha venido en definitivo, que es fantástico. Les hizo a los chavales, en primera hora es un videojuego de lengua. Un videojuego tremendo. Luego nosotros tenemos jornadas de buenas prácticas internas. Nos contamos unos a otros qué hacemos en clase. Es una forma muy buena de aprender. De aprender. Porque no hay que irse a ningún sitio especial. Que en un sitio grande como el nuestro hay gente que hace de todo. Y aquel nos enseñó una experiencia fantástica. La creación de unos videojuegos, entre ellos, para aprender lengua. Y aprendía muy bien lengua. Pero claro, eso es primero de la SOA. El de primero de la SOB, que su profesor es más tradicional o con otra metodología. Buena también, no digo yo que no. Joder, los chavales estaban que trinaban. O sea, que una buena decisión, una buena práctica, también, si no es una cosa consensuada, puede tener sus dificultades. Por eso hay que combatir el individualismo. Nosotros, habéis visto que cuando se han puesto los minutos de la publicidad, lo de calidad, ¿no? Bueno, pues, os hago una pregunta. Si hacemos entre media docena, hacemos una definición perfecta, ¿eh? Bueno, les voy a poner lo que es para mí. Que tampoco es una gran definición, ¿eh? A ver. Eso es lo que es para mí. Que es lo mismo que habéis dicho vosotros, ¿no? Hacer bien, pero como me lo he pensado con más tiempo, pues ya lo tenía escrito, ¿verdad? Hacer bien y cada vez mejor lo que debemos hacer. Bueno, esto no es decir mucho y no es decir nada. Porque dice, hacer bien, primero hay que definir qué es hacer bien. Y sobre todo hay que definir qué debemos hacer. Por eso nos tenemos que preguntar para qué estamos, ¿no? Si ya sabemos para qué estamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y luego habrá que ver dónde está el listón de decir que está bien para luego poder mejorar. Oye, hay que saltar un metro. Pues ya sabemos. A partir de aquí, metro con uno, metro con dos, o lo que sea. Y en educación, por ejemplo. ¿Para qué la claridad en educación? No escribáis, ¿eh? Que no lo voy a... Claro, ya hemos dicho. Bueno, pues yo os voy a poner ya directamente el... A ver, ya. Primero para obtener buenos resultados. Ya veremos a ver qué son buenos resultados. Hombre, yo no... Me imagino que no hay ningún centro que ponga en su proyecto educativo que quiera tener resultados malos. ¿No? Es que cuando hablo de... Hablamos de resultados en educación y hay gente que tuerce el morro. Lo entiendo. Pero ya estamos comparando con empresas. Digo, no, no, que no te he dicho yo resultados académicos... Perdón, económicos. Te he dicho buenos resultados. Habrá que definir qué son buenos resultados. Para nosotros. He dicho antes que buen resultado es el que puede llegar a hacer medicina y el que puede llegar al que titula cuarto para ir a hacer una FP. Igual de buen resultado es uno que otro. En función de su expectativa o su necesidad o su idea, ¿no? Pero sobre todo aportando valor. Aportando valor ante nuestro servicio educativo. Dar mucho más que lo que supone ese currículum contenidista que comentábamos antes, ¿no? Gestionando de forma eficaz nuestros procesos de trabajo. Si hacemos las cosas medianamente bien, ahorraremos mucho tiempo en esas cosas repetitivas y podremos utilizarlas en cosas más innovadoras, más... Poco mejores. Incluso esta final de abajo, contando con personas competentes y comprometidas, trabajando en equipo y buscando su desarrollo personal y profesional. Esto es una cosa que en los centros se nos olvida muchas veces. Es decir, somos profesionales. Que no se nos olvide que somos profesionales de educación. Y insisto en lo de profesionales. Porque parece que es una profesión de segunda categoría. Y no, todo el mundo opina sobre nosotros. Porque todo el mundo ha estado en el colegio, ¿no? En el instituto. Pero no, no, nosotros somos profesionales. Tenemos unas competencias profesionales. Y nosotros directores o directoras o jefes de instituto también. Unas competencias profesionales diferentes que tenemos que mejorar.